Buenas noches jóvenes, estamos aquí en la iglesia Acres de Amor, 777 Firmware Parkway. Andamos preguntando unas preguntas, los hermanos que encontramos por los pasillos, que deben de estar sentados, pero si salen, vamos a preguntar preguntas. Sígueme. Para usted, ¿qué significa la palabra contaminación? Puedo decir que es como el smog, las personas que fuman, los carros que traen mucho humo, la basura que se acumula en algunas áreas como en las trailas que no van rápido a juntar la basura, esa es contaminación para mí. Contaminación es cuando nosotros nos ensuciamos de algo que Dios no quiere que lo contaminemos. Contaminación, contaminación significa cuando algo está limpio y llega algo y lo contamina. Something that's not supposed to be there. Para usted, ¿qué cree que son las cosas que andan contaminando hoy en día los jóvenes cristianos de la iglesia? ¿Me puedo repetir la pregunta? Para usted, ¿qué son las cosas que andan contaminando los jóvenes de la iglesia? Es la música mundana, porque ellos sí quieren cambiar, pero la música siempre es muy fuerte en ellos y quieren andar escuchando música y no deben de hacerlo porque entonces su vida espiritual no se está alimentando con canto, sino con música mundana. Y también juntarse con jóvenes que no son cristianos, que pueden contaminar con sus ideas y sus cosas de ellos. Creo que una de las cosas que andan contaminando los jóvenes de la iglesia, todas aquellas cosas que el mundo ofrece, por ejemplo, las películas que no son conformes a la voluntad de Dios. Fornicación, no sé, la bebida, o el embriagarse, alejarse de Dios. Hay varios tipos de pecados. Las amistades que no tienen los mismos pensamientos, solo tienes pensamientos diferentes y ellos te están contaminando con todos esos pensamientos, los cuales tú no creciste con eso, no naciste y empiezas a confundirte y estás contaminado. Muchas gracias, hermano. Bueno, lastimosamente los jóvenes ahora están siendo muy contaminados, muy atraídos por las cosas del mundo. Primeramente, las páginas que hay ahora en el Internet son las cosas número uno de contaminación en los jóvenes. También con las personas que se juntan en las escuelas, con los amigos, las drogas, todo eso que existe, entonces eso contamina a los jóvenes. Pero también yo creo que cada joven que se determina a ser hijo de Dios, ese joven viene siendo un joven limpio a través también, como dijimos, de la sangre de Jesucristo. ¡Amen! ¡Amen! Kids, say hi! ¡Hi! ¡It's my class! ¡Yay! ¡It's my class! ¿Qué significa las palabras con la satisfacción? ¡Yessi! ¿A dónde voy a mirar? ¡Alejandro! 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 ¿Listo? ¿Listo? ¡Oh! En inglés o en español. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! We're gonna put you guys in the bloopers! ¡Suscríbete!